La tienda. Ahí está. Mi dibujo de arte. A ver, a ver, ¿quién me habló? Creo que me habló Matías, sí. Sí, Matías. A ver, ¿tu dibujo de arte? Muy bien. Has usado algodón para las nubes, me parece, ¿no? A ver, cuéntanos. Y lentejuelas para hacer las mariposas, flores y lo demás está de témpere. Lo demás está de témpere. ¡Qué bonito! Muy bien, está hermoso tu dibujo. Muy bien. Mira mi dibujo de arte. A ver, a ver, Camilo, desactiva tu audio para escucharte. Muy bien, Matías, felicitaciones. Matías y Juana. Acá tengo otro dibujito. A ver, Camilo, también está su dibujito de arte ahí. Muy bien. ¿Con qué has pintado, Camilo? Con color. Con color. Con crayolas. A ver, a ver, ¿qué has dibujado ahí? Una casa. Una casa. El pasto. El pasto. El pasto. El pasto. Muy bien, tu árbol con manzanas. Muy bien, Camilito. Muy bien, excelente también. Ya tengo ahí más dibujitos. Keisha, muy bien, Camilo. Keisha, también. Miris, mira mi disfraz, soy Juan y Rodrigo. Ya, un momentito, ya. Keisha, muy bien. Keisha Saldarriaga, ¿qué has pintado con témpera? ¿Qué material has usado? Plumón. Plumón, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Acá está. Muy bien, Keisha. Aquí está nuestra compañera, Candiza. A ver, ¿quién más me faltaba para acá? Juan Rodrigo Huaybas también tiene algo que mostrarnos. Valentino Villuz también quiero que la observa. A ver, Valentina. A ver, miren a Valentina. Ahí también Valentina se ha vestido hoy de mariposa. Mírenla, qué bonita. Se ha puesto unas lentejuelas en la carita. Sus alitas. A ver, una vincha de mariposa también. Muy bien. A ver, Valentina, tus alitas. Volteate. Ahí está, muy bien. A eso, muy bien. Muy bien, qué bonita. Y en la parte de atrás está su mural de primavera. Muy bien. A ver, Juan Rodrigo Huaybas. Acá está. A ver, Juan Rodrigo. Ahí también Juan Rodrigo Huaybas está con su... Yo soy el árbol mágico, Mí. El árbol mágico. ¿Y qué tipo de magia haces, árbol mágico? Regalas dulces. Ah, regalas dulces. Ya vas a ver. Pétalos. Pétalos. Pétalos, muy bien. Qué bonito. Sí. Sí, yo me disfracé del león. A ver, y ahí está tu dibujo. Muy bien. Mira mi dibujo. Muy bien. Ahí está su dibujo y ahí está el árbol mágico de Rodrigo, de Juan Rodrigo Huaybas. Muy bien, Juan Rodrigo, te felicito. Vamos a ver ahora a Matías. A ver, Fabián. Uy, el león. Ha venido el rey de la selva. A ver. ¿Cómo hace el león? Sí, yo me disfracé del león. Sí, ya he visto que me has mandado tu cuentito de león. Felicitaciones. Muy bien, excelente. También no podía faltar el rey de la selva, las flores, la mariposa, el árbol. Hola, Matías. Hola, Juan. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien tiene también para mostrarme? Ah, y Luana Venancio también, que estaba de flor, ¿no? Muy bien. Muy bien, niños. A ver. Espérense. Tengo que tener un niñito. Mamá, mamá. Ay, Dios mío. Yo no estoy, yo no estoy bien. ¿Quién está agarrando? Mamá. Que se quita la silla, que se quita la silla. Yo se vi, yo se vi. Yo, Juan, sí, me te vi. Ya. Listo. A ver, ponte ahí. Yo nunca. Vale, vale, vale. ¿Mi granny? ¿Mi granny? ¿Está ahí? Oye, acá estoy, acá estoy. Lo que sucede es que tengo un niñito que estaba a ingresar y tengo que ayudarle a ingresar, ¿ya? ¿En mí? Oh, Dios mío. Buenos días, mil. Mis, mira mi mural. Buenos días, mis. Ah, no se dice re, termina en mi. Una pregunta, ¿dónde está la mi pregunta? ¡Hola, amigo! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan Rodrigo! ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola, Alberto! ¿Recuerdas cuando jugamos? Sí. A ver, a ver, a ver, ahora sí. A ver, chicos, mil disculpas, por favor. Bien, hoy día estamos, sería nuestro día central de la primavera, 23 de septiembre. ¿Qué curso tenemos? ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis Leni! ¡Buenos días, Juan Rodrigo! No, Rodrigo Quintana, ¿no? Sí. ¡Buenos días, Rodrigo Quintana! Primavera. A ver. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien, mis! ¡Bien, mis! ¡Bien, mis! ¡Bien, mis! ¡Bien, mis! Entonces vamos a saludarnos, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Todos cómo están? ¿Todos cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tú tienes muchas ganas de gritar... ¡Muy bien! Si tú tienes muchas ganas de estornudar... ¡Achí! ¿Cómo estornudamos, chicos? ¡Achí! ¿Cómo estornudamos? A cuidarnos. Si tú tienes muchas ganas de llorar... Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas... ¿Quién está a tu lado? Hazle cosquillas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermano. ¿Quién está? Hazle cosquillas a tu mascota. ¡Mam, mami! ¡Hagámosle cosquillas a mi mascota, dice! Si tú tienes muchas ganas de sacar la lengua... A ver, su lengua. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir... ¡Buenos días, Mí! ¡Buenos días, Bisei! ¡Estábamos corriendo a nuestras mascotas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase... Y tenemos que cantar hoy, sí, nuestra canción a la primavera. ¡Buenos días, buenos días! ¿Quién me dijo buenos días? ¡Jimena y Abarrena! ¡Ah, Jimena y Abarrena! ¡Buenos días! Entonces, ahora sí, vamos a cantar nuestra canción a la primavera. ¡Buenos días, Mí! ¡Buenos días, Mí! ¡Buenos días, María José! Dejo mucha voz, muy fuerte, para que salga el sol. Empezamos la primavera y que se vaya el invierno, el frío. A ver, si escuchan, ya saben, quiero sus pulgares arriba. De colores, de colores, se visten los campos de la primavera. A ver, las flores, las flores, ¿no? De colores, de colores, son los campos de la primavera que vienen de afuera. De colores, de colores, es el arroiris que vemos lucir. Y por eso, las flores, de colores, de colores, me gustan a mí. Y por eso, las flores, de colores, me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el kiriquiri, kiriquiri, kiriquiri. La gallina, la gallina, la gallina con el caracara, 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 caracara. Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores, me gustan a mí. De colores, de colores, brillantes y finos, se viste el olor. Y por eso, las flores, de colores, de colores, se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso, las flores, de colores, de colores, me gustan a mí. Y por eso, las flores, de colores, me gustan a mí. ¡Muy bien! Felicitaciones a todos los niños que han cantado muy bien. Ha venido otra mariposa por ahí. A ver, a ver, a ver. Ha venido otra mariposa. Se ha salido de jardín. Sí, muy bien. Aquí está una mariposa rosada. ¡Bienvenida, mariposita Keisha! Miren, Keisha también está con sus trajes, sus alitas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, modele, póngase de pie también. A ver, Juan Rodrigo, su audio, sus audios. A ver, párese, párese. A ver. Cuidado, no se vaya a ir volando, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Se vaya a escapar y se va. A ver, media vuelta. Ahí está. Miren qué bonitas sus alitas. Ahora sí. Ahora sí, siéntese rapidito porque no se vaya a ir a buscar una flor. Miren, miren. Cuidado, cuidado, cuidado atrás. Cuidado, cuidado, se rompe tu alita. Muy bien. ¡Qué linda mariposa! Muy bien. Igual que Valentín Duvilluz, también ya tenemos dos mariposas. Tenemos las flores, tenemos el árbol, también tenemos a León. Yo también, Miss Lenny. A ver, María José, te voy a buscar, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, María José, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, Omara, buenos días. Sofía Jardín, Luciana, Rodrigo. Buenos días, Miss. Buenos días. A ver, otra mariposa se escapó del jardín. Una mariposa con alas verdes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué linda! A ver, modele, por favor. Ahí está. Cuidado, señora. Agárrala porque si no se va volando nuestra mariposa. Se va a escapar por la ventana. Muy bien. A ver, tu vincha también de flores. Muy bien, María José, qué bonita. Qué bonita, te felicito. Vas a hermosa. Muy bien, entonces, tenemos ya las mariposas. Gracias, Lidia. De nada, hijita. Las mariposas, tenemos el árbol, el león. Tenemos las flores. Muy bien, qué bonitas. Ahí tenemos también otra flor por ahí. A ver, ahí, muy acá. Somos cuatro mariposas. ¿Ah? Somos cuatro mariposas. Son cuatro mariposas. Muy bien. Acá también tenemos otra mariposa. ¡Mira! ¡Mira, mi Lenín! Hola, Luciana, muy bonita tu mariposa. Celebremos la primavera. ¡Hola, Mil! Hola, Lucianita, muy bien. ¡Ay, qué sonrías! ¡Es una flor! Está muy bonita tu flor, muy bonita. Muy bien, a ver, a ver. ¡Mira, Mil! A ver, Brisei, también, Brisei, ha venido hoy con su vincha de flores y de colores. ¡Ay, ya me voy a disfrutar! Ya, ya, te espero, te espero, te espero para que te disfraces. Muy bien. A ver. ¡Mira! ¡Ay, hay otro arbolito! A ver, a ver, espérate, 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 te voy a buscar. Te voy a buscar, a ver, otro arbolito. Ha venido otro árbol, que ha salido del jardín, que estoy buscando. Aquí está Alberto. ¿Quién es? ¿Un avión? ¿Superman? ¡No! ¡Es Alberto! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Mírenlo! ¡Un árbol! ¡Qué bonito! Su árbol, con sus ramas, sus hojas de color verde. ¡Te felicito! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Está muy bonito! Aquí tengo otra mariposa también por acá. A ver. ¡Jimena y Abarrena! ¡Muy bien! A ver, Jimena, párese. Ahí está. Muy bien. Eva mía me mandó su video. ¡Excelente! Ahí está. Sus flores, sus alitas puxtia. ¡Muy bien, Jimenita! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! Entonces, siguen llegando, siguen llegando. Siguen llegando las flores, siguen llegando los árboles, siguen llegando las mariposas. Hoy, 23 de septiembre, que es el día central de la primavera. Hoy empezamos la primavera. Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya, felicitaciones a todos los niños que se están esmerando por su presentación. Los que faltan ya en el curso del día me van a ir mandando sus videítos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Y por ser el día de la primavera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, ¿qué dice? Lectura. Les he traído una lectura. Una lectura, un cuento pequeñito de una mariposa sin alas. ¿Se imaginan ustedes una mariposa sin alas? Una mariposa sin alas, si sus alas son lo más bonito que tiene una mariposa, sus alas son lo más colorido que tienen las mariposas. Eso es lo que nos llama la atención. Y cuando vemos en la calle y pasamos por un jardín y vemos una mariposa, ¿qué decimos? Mira, qué bonita mariposa, ¿no? Y he visto que hay niños que cogen la mariposa. Déjenlas volar, déjenlas ser libres. Hay niños que las cogen, las agarran y le empiezan a romper sus alitas. Entonces, vamos a escuchar este cuento, esta lectura chiquitita de una mariposa sin alas. ¿Por qué perdió sus alas esta mariposa sin alas? A ver, niños, si escuchan, me dicen un ok, ¿ya? Por favor, ¿ya? Vamos a esperarnos, Carlos, que se escuche. Mamá, mamá, ¿viste lo que ha pasado? ¡Oh, la mariposa en el brazo de Sasha era hermosísima! Sí, Sasha, sí la vi. Parece que le caes muy bien a las mariposas de aquí. Mamá, quiero ser una mariposa. Quiero tener alas. ¡Oh, soy tan aburrida! ¿En serio? ¿Quieres ser una mariposa con alas? Sí, mamá, eso sería tan maravilloso. Ok, tal vez te guste el cuento de la mariposa que perdió sus alas. ¿Una mariposa se quedó sin alas? Sí, escucha. ¡Sí, hora de cuento! Había una vez una mariposa llamada Lenny. Lenny era hermosísima y pasaba casi todo su tiempo en el parque chupando néctar de todas las flores. Lenny estaba muy orgullosa de sus alas. Le encantaba volar delante de sus amigos para que todos admiraran sus alas. Hoy mis alas se ven súper hermosas. Será el sol. Bah, mis amigos se ven tristes con alas feas. ¿Qué se le va a hacer? Yo disfruto lo que... Tengo. ¡Ah! Aquí vienen más de mis fans. Ahora querrán atraparme. Suerte para la próxima, chicos. ¡Guau! Pero mira esa rosa. Por fin, hay alguien tan hermosa como yo soy. Me posaré un rato sobre ella. ¡Oh, no, no! ¡Mis alas! Y así, la pobre Lenny perdió sus alas. Lloró mucho. Mucho. Como ella no podía volar, se quedaba en su casa. Y eso la hacía sentirse más triste. Se le rompía el corazón cada vez que veía a sus amigas volar. Su madre trataba de explicarle las cosas, pero no servía de mucho. Pero un día, algo sucedió. ¿Qué ha pasado, Silvester? ¿Por qué estás preocupado? Ha pasado algo muy malo, Lenny. ¿Qué? En el parque vinieron los niños con grandes redes y las usaron para capturar mariposas. ¿Qué? ¿Y qué harán con las mariposas? ¿Quién sabe? Estaban jugando con las alas de las mariposas. Ahora muchas han muerto. ¡Oh, no! ¡Todas mis amigas muertas! Eso es triste. Tan triste. Oh, pero Lenny, piensa. Si tuvieras alas, habrías estado allí con ellas. Y esos niños malos, sin duda, te habrían atrapado. Oh, no había pensado en eso. Estás a salvo, cariño. Tu accidente es lo que salvó tu vida. ¿Qué estás pensando, Sasha? Estoy pensando en la moraleja del cuento. Es simple. A veces nuestros problemas se vuelven bendiciones. Las llamamos bendiciones ocultas. Oh, mira, la mariposa ha regresado. Creo que la llamaré Lenny. Ahora es mi amiga. Muy bien, Lenny. No se te ocurra acercarte a ninguna rosa. Hola, soy Shiny. Si te gusta el cuento, por favor, compártelo. Muy bien. ¿Les gustó su cuentito? ¿Les gustó el cuentito de la mariposa sin alas? Sí, es Lenny. Muy bien. A ver, Jimena Llavarrena, ¿cómo se llamaba la mariposa? Sí, es Lenny. Jimena Llavarrena, ¿cómo se llamaba la mariposa? ¿Se acuerda? No. Ya, a ver, Jimena Caxi, a ver, ¿se acuerda cómo se llamaba la mariposa en Jimena? Lenny. Lenny. ¿Ah? Lenny. Lenny. ¿Cómo se llamaba? A ver, María José, ¿cómo se llamaba? Lenny. Le, 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 con L, con L. Yo, Miss, me llamo Gle, con G, Gle, Gla, Gle. Mi nombre es Gle, Gle, ni, Gle. La mariposa se llamaba Le, con L solamente, Lenny. Muy bien. Miren, les gustó su cuentito de la mariposa sin alas. A ver, a María Nayala, ¿qué le pasó? ¿Por qué se le llama la mariposa sin alas? ¿Qué pasó con la mariposita? Porque los niños querían atrapar a sus demás amigos y eso le pasó a la mariposa. Ya, muy bien. A ver, Dania, ¿qué más nos cuentas? Gracias, Ariadna. ¿Qué hacía esta mariposita Lenny? A ver, ¿cómo era ella? Linda, con las hadas de color molado. Muy bien. ¿Y cómo trataban sus compañeras? ¡Sí! 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 A ver, a ver, gracias, Dani. A ver, ¿quién está por acá? ¿Juan Rodrigo Guayhuas, estás? A ver, Juan Rodrigo. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Aquí, mí! A ver, ¿cómo era la mariposa? A ver, descríbela. Ya me dijeron que era bonita, ya. Pero, ¿cómo era ella o sus compañeras o las demás mariposas? ¿Me escuchas, Juan Rodrigo? Sin alas. Era una mariposa sin alas. Ya, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Adrián. No, Emily Sánchez. A ver, cuéntame más sobre esta mariposita. ¿Cómo era Lenny? Perdió sus alas. Perdió sus alas. Ya ven. Ya, muy bien. A ver, Cadija Lozada. A ver, cuéntame, Cadija. ¿Cómo era esta mariposa? ¿Cómo era? ¿Cómo se expresaba de sus demás amigas? Preciosa era Lenny. ¿Perdón? Tenía alas. Ya, tenía alas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Cadija Salgarriaga. A ver. ¿Cómo era esta maripotita? Tenía alas. Ya, muy bien. Ahora voy a hacer... A ver, Cadija. Era un poco presumida con sus amigas. Muy bien. Nadie se ha dado cuenta que era un poco presumida. Ella presum... ¿De qué presumía? A ver, Cadija. De sus alas. De sus alas. De sus alas. De sus alas. En la sala de espera. ¿Lo puede hacer pasar? Ya, pero están ingresando, profesora Martínez, buenos días. Buenos días, buenos días. No lo tengo acá. Él ha entrado por la web. Ya, pero ahí está el detalle, que no lo puedo ingresar, porque están ingresando todos por... No lo tengo. Acá tampoco no lo tengo. Señora, ¿ya le sale que está en sala de espera o no? ¿A la profesora o a mí? Ah, la señora ya está. Fíjate. A ver, a ver, un momentito, por favor. ¿Por qué no? ¿Está con el nombre del niño, dice Raciel, o está con el nombre de usted? Porque ahí abajo está participante para cambiar su nombre. A ver, voy a volver a... Voy a volver a... A ver, un momentito, por favor. Ya la señora ya la escucha, profesora Glenn, y ya está entrando Raciel. A ver, un momentito. La tengo a usted. Sí, ya, perfecto. Entonces ya la voy a ubicar. Profesora Marister, no la tengo acá. La señora la escucha a usted y la ve. ¿Sí? Sí, por la web es complicado ingresar. Por eso siempre ingresamos por el escritorio. Ya, pero yo no lo veo el niño. Qué raro. Y de repente la otra opción era, tal vez con otro nombre, ¿no? Puede haber sido esa opción. A ver, vuelva a salir. Pero usted puede ver a los niños. ¿Puede ver a los niños o no? Pero no ve a los niños, ¿o sí? Claro, sí, por la web es bien difícil. Vuelva a salir y vuelva a ingresar con calma, ¿ya? A ver, entonces esperaré. Profesora Glenny, disculpe. La señora va a volver a ingresar otra vez por escritorio, ¿ya? Sí, por escritorio que sea. Chicos, buenos días. Feliz día de la primavera. Disculpen ustedes que no les he saludado. Lo que pasa es que hoy día en primavera... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ha llegado un compañerito nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Escuchen, hoy día tenemos... La primavera nos ha traído un compañerito más. Y acá estoy yo. Me ven con mis flores amarillas. Y la Miss Glenny no se ha puesto su vestuario de mariposa. De margarita. A los niños ahí están con sus trajes. Ahí tengo una de vestuario. Ahí mírenla. Sí, está hermosa la usada. Sí, acá también tengo otra. Acá tengo a Keisha. Ay, besada, está linda, mi querida María José. Se ha puesto sus flores. Sí. Uy, acá tengo también a Fabián. Tengo un león. Todos están lindos. Y Isabel tiene una hermosa flor. Valentina también está acá. Mírenla, Valentina Villuz. Valentina. Oh, Valentina está hermosa. Han hecho ahí sus flores. Uy, Yavarrena está hermosa. Le he hecho su rincón a su mamá. Ay, qué linda que está. Parece una hada, Valentina. Hoy día es el hada de la primavera. ¡Buenos días, mamí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, luego se van a tomar una foto todas, ¿ah? Que están hermosos. Muy depuesión, ¿no? Tienen un compañerito nuevo que la mami está tratando de ingresar. Por eso los he interrumpido. Mil disculpas. Ya, los dejo seguir escuchando su cuento, que estaba hermoso el cuento. Aquí lo tengo. Ahora sí lo tengo, Andiña. Ahora sí. Vamos a ver la bienvenida aquí. María Esther, soy un árbol. Soy un Juan Rodrigo. ¿Dónde está Juan Rodrigo? Ahí, ahí me ve. Juan Rodrigo, no te veo, Juan Rodrigo. Acá está, profesor María Esther. Un momentito. Acá está. Ah, Juan Rodrigo, qué hermoso tu árbol. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¿Ya está, Raciel? Gracias. Sí, acá está. Ahora sí. A ver, niños de primer grado de primaria. Acá tenemos un amiguito nuevo. Hola, Raciel. Buenos días, mis. Buenos días, hijo. Bienvenido, bienvenido. A ver, todos le vamos a dar muchos aplausos a nuestro compañerito, Raciel, bienvenido. Bravo, bravo, bravo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Raciel, bienvenido. Señora Mendoza, muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Sí, también. En la educación. Amago. Bienvenido, Raciel. Hoy día estamos celebrando la llegada de la primavera. Ya, ahora que ya entraste, sigue con tu mis, que les va, les está contando una linda historia de la primavera. Sigan, sigan trabajando. Mis mares, mi mares. Ya, profesora, ya le dejo. Ok. Ok, profesora, María Esther, gracias. Sí, María Esther, mira. Sí, estoy mirando que están hermosos. Yo de acá veo a todos los niños. Veo a Vázquez con su árbol. Veo ahí a Barrena con su flor. Veo a Besada con su pincha de rosas. Veo a Saldarriaga con sus salas de mariposas. Yo necesito que me las preste, ¿ah? Necesito unas salas para volar. Está Venancia con su linda flor. Está Fabián, está Matías también. Bien, qué lindo saber. Uy, todos están hermosos. Ya, Miss, la dejo, si no, no acabo nunca de felicitarlos a todos. Sí, profesora María Esther, estoy esperando. Muy bien, muy bien, buenos días. Ahora sí, Raciel, ahora sí estamos todos. Ya se fue nuestra directora a otro salón. Bienvenido, hijo. Bienvenido, Raciel. Estamos en el aula de primer grado de primaria. Quien te habla es tu Miss Glenny. Y es la que te va a acompañar durante estos dos meses que nos faltan para completar el año. De todo corazón, bienvenido. Ahí están tus compañeritos. De ahora en adelante vamos a trabajar. Vamos a reír. Vamos a jugar. Vamos a cantar. ¿Ok? Bienvenido. Bienvenido, hijo. Y bienvenido, señora. Por fin pudimos conectarnos. Ya mañana será más fácil. Mañana ya será más fácil. Puntual ya mañana. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bienvenido. Entonces, bien. Entonces, estábamos, estábamos, estábamos hasta que entró nuestra querida y linda directora que me asustó. A ver. Estábamos escuchando un cuentito. A ver. Y le vamos a cantar. Vamos a volver a cantar esta cancioncita. A ver. ¿Dónde está? Para darle la bienvenida. Hola, pero no puedo volar. Para darle la bienvenida a nuestro compañerito Raciel. ¿Por qué no puedo? A ver. Todos vamos a cantar fuerte nuevamente nuestra canción para Raciel. ¿Ya? A ver la canción de colores porque hoy es primavera. ¿Escuchan? ¿Escuchan? De colores, de colores, de colores se visten los campos en la filamera. De colores, de colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso, las cosas bonitas, de colores, de colores, me gustan a mí. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores me gustan a mí. Los gallinas, de colores, de colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. Y por eso, las cosas bonitas, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores, brillantes y finos se viste la aurora. De colores, de colores son los mil reflejos que el sol la tesora. De colores, de colores, brillantes y finos se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso, las cosas bonitas, de muchos colores, me gustan a mí. Muy bien, entonces, esa cancioncita, le dimos la bienvenida a nuestro compañerito Raciel. Bienvenido, un amiguito más. ¿Se acuerdan que ingresó Johan también? Ahora estaba Raciel con nosotros. Un hombrecito más para primer grado. Muy bien, niños, entonces, después de haber escuchado el cuentito, el cuentito me dice ahora. Vamos a responder, vamos a responder oralmente. A ver, ¿a quién tengo por aquí? A ver, Alberto, ¿cuál es el título de la lectura? A, los niños y la mariposa. B, la mariposa sin alas. C, la flor y la mariposa. La mariposa sin alas. ¿A, B o C? Mira la pantalla, acá están. La B. La letra B. Muy bien, vamos a responder primero oralmente, ¿ya? Muy bien. A ver, María José, ¿cuál es el lugar del cuento? A, en la selva. B, en el río. C, en el parque. ¿Dónde se llevó a cabo la historia, el cuento de la mariposa sin alas? En la selva. A, B, en el río. C, en el parque. En el río, en el parque. En el parque. En el parque, muy bien, María José. Excelente. A ver, Brisei. Brisei, 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 Brisei. ¿Quiénes son los...? Muy bien, Brisei. Brisei, ¿quiénes son los personajes del cuento? A, los niños y la mariposa. B, la familia y el perrito. C, Winnie Pooh y sus amigos. A, B o C. La A. La A, los niños. La A. Muy bien, los niños y la mariposa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, niños. Entonces, ahora, después de haber escuchado nuestra lectura, nuestro cuento y haber respondido a algunos niños, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de comunicación. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, todavía, todavía. Acá vamos a seguir respondiendo oralmente. Un momentito, un momentito, un momentito. La profesora Marister ya me desconcentró. A ver, voy a seguir preguntando. A ver, seguimos respondiendo oralmente. Cuando dice oralmente es porque te quiero escuchar, que me hables. Quiero oír. Bien, a ver. Johan Hualpa. ¿Cómo se llamaba la mariposa? Johan Hualpa, la una, a las dos, a las tres. ¿Cómo se llamaba la mariposa? Sí, sí, sí. Dilo, sí. Dilo. ¿Cómo se llamaba la mariposa? Lenny. Lenny, Len, 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 con L, Len. Muy bien. A ver, ¿qué más está por acá, por acá, por acá, por acá? A ver, Jimena Caxia, descríbeme a la mariposa. Es bonita, un poco presumida. Y siempre hablaba de sus alas y sus amigas tenían, decía que tenía alas feas. Muy bien, la mariposa era bonita, sí, muy bonita. Sus alas eran hermosas, pero ella no tenía por qué ir presumiendo con sus amigas. Ay, miren, mis alas son hermosas y ustedes son feas. Eso es presumir y eso no se debe de hacer, ¿no? Muy bien. Dania, ¿y qué le pasó a la mariposa? Dania Chávez, ¿qué le pasó a la mariposa? Se le rompieron sus alas con una flor. Se le rompieron sus alas, ¿no? ¿Y tú sabes por qué de repente se le rompieron sus alas? No me acuerdo, mi hija. Ya, vamos a preguntar acá. A ver, Cadija, ¿qué pasó con la mariposa? A ver, Doña Flor, está una hermosa florcita. A ver, Cadija. Era una mariposa muy presumida porque tenía unas bonitas alas. Muy bien. Y las niñas la atraparon con la... Muy bien. A ver, a ver, a ver, muy bien. Y más está por acá. Graciela, ¿tú escuchaste el cuento? ¿Qué? ¿Escuchaste el cuento, Graciel? ¿Algo del cuento escuchaste? Sí, mi hija. Ah, ya, entonces te voy a preguntar. Ya, Graciela, a ver, ¿qué hacían los niños con la mariposa? Con las mariposas que atrapaban. ¿Viste qué hacían los niños ahí en la lectura? Atrapaban las mariposas. Ya, ¿y para qué las atrapaban? ¿Qué hacían ellos con las mariposas? A ponerlas en un frasco. Ya, muy bien, Graciela, gracias. Muy bien. A ver, a ver, a ver, vamos a preguntar por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, Camilo, ¿tú viste el video? A ver, ¿qué hiciste con las... ¿Qué hacían los niños con las mariposas cuando las atrapaban? Les quitaban sus alas. Les quitaban sus alas, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos niños hoy en día. Yo he visto por ahí que a veces antes de que estemos en casa y nos quedamos en casa, yo veía que por ahí había niños que pasaban por los jardines y les gustaba atrapar las mariposas. Y como dijo Graciela, algunos niños de repente coleccionan, las colocaban en un frasco, pero en la lectura decía que los niños arrancaban las alitas de las mariposas. Muy bien. Lían Obispo, ¿y cómo termina el cuento? ¿Cómo termina el cuento, Lían? A ver. ¿Te acuerdas cómo terminó el cuento? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Dime, Lían Obispo, la una, la dos, a las tres, ¿dónde estás? Lían, sácate. Mi Lenita, ¿vamos a hacer lo que dices? No, 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 no. No, Lía, ¿no? Horrible. No me acuerdo. Ya, vamos a ver acá, ya mi amor, pero no te preocupes. A ver, Cristel Caguana, me está levantando la manita. A ver, Cristel Caguana, ¿cómo terminó el cuento? En la casa de la mariposa. Bien, estaban ya en la casa de la mariposa y finalmente la mariposa comprendió, ¿no? ¿Comprendió? ¿Qué comprendió la mariposa? Que a veces decimos no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que a veces los problemas son unas bendiciones, como dijo la mamá, la hijita, ¿no? Muy bien, muy bien, niños. Entonces, a ver, a ver, a ver también, Emily, a ver, cuéntame, Emily Sánchez. A ver. Dinos, dinos. Terminó con una lección en el cuento. ¿Perdón? ¿Más fuerte? El cuento terminó con una lección. Con una lección, ¿no? Muy bien, con una lección, con una moraleja, ¿no? También puede ser que no debemos de estar presumiendo de lo que somos o de lo que tenemos, ¿no? Y debemos sentirnos felices y contentas como somos y lo que tenemos en casa. Muy bien, niños. Entonces, ahora sí vamos a trabajar en nuestro cuadernito de comunicación integral y vamos a poner actividades. Actividades, como dice en la pantalla. A ver, actividades. Vamos a dibujar y formar una oración con los personajes de nuestro cuento La Mariposa Sin Alas. ¿Mis, el título es Actividades? El título era el nombre de la lectura. Este es el título que dice Lectura La Mariposa Sin Alas. Ese es el título que vamos a escribir en nuestro cuadernito. Lectura La Mariposa Sin Alas. Ya ustedes saben escribir perfectamente, así que háganlo ustedes solitos, ¿no? No han escribido lectura. Solo he escribido La Mariposa Sin Alas. Ya, Isai. Está bien, está bien. Está bien, Dami. Está bien. Ya, está bien. La Mariposa Sin Alas. Segura. Aquí está. Entonces, lectura, lectura. Acá está la palabra lectura. La, tenemos el artículo La, La Mariposa Sin Alas. Hoy que estamos celebrando la primavera, hoy 23 de septiembre, estamos celebrando la primavera con los niños están vestidos de flores, de árboles, de animalitos, de mariposas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, después de haber escrito nuestro título, la lectura. El cumpleaños de mi mamá es en el septiembre, en el 27 de septiembre. Gracias, Dami, por hacernos recordar el cumpleaños de tu mamá. Tu mamá. Muy bien. Entonces, ahora sí. Actividades. A ver, manos a la obra porque voy a preguntar a ver qué están formando. ¿Ya? Dibuja y forma una oración. Recordemos. Recordamos. Vas a dibujar una mariposita. Colocas número uno. Y recuerda que toda oración empieza con letra mayúscula. ¿Cuándo usamos las mayúsculas? A ver, Juan, vamos a recordar un poquito, un poquito, un poquito. ¿Cuándo usamos las letras mayúsculas? En las oraciones mayúsculas. Sí, voy a preguntar. En el nombre. Voy a preguntar. Voy a preguntar. ¿Quién es el nombre? Voy a preguntar. A ver, Lian o Bipo, que está calladito y que no me respondió hace un momento. A ver, Lian o Bipo, recordamos. ¿Cuándo usamos mayúsculas? Las letras mayúsculas. ¿Cuándo las usamos? ¿Te acuerdas? ¿Para qué escribo las letras mayúsculas? Con las letras mayúsculas. Ya. ¿Cuándo escribimos con las letras mayúsculas? ¿Cuándo? Cuando comenzamos una oración. Muy bien. Cuando empezamos una oración. Muy bien. Punto. Respuesta millonaria. Muy bien. Yo lo he hecho. Vamos a ver. Vamos a seguir preguntando a aquellos niños que no han participado aún. Sí. Rodrigo Quintana Vega. ¿Dónde estás que no te veo? Rodrigo Quintana. A ver, Rodrigo Quintana. Ya me dijo mi compañero que usamos mayúsculas al inicio de una oración. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más usamos mayúsculas, Rodrigo Quintana? En nombres. En nombres. ¿Qué nombres? De personas. En nombre de personas. Muy bien. Entonces ya sabemos dos cosas. ¿Qué usamos mayúsculas al inicio de toda oración? En nombres de personas. Que son los nombres propios. Y yo no he participado. Ya. Y te voy a preguntar. A ver. Un momentito. Estoy ubicando a los niños. A ver. Sí. Yo tampoco no he participado. Sí, sí, sí. Un ratito que los estoy ubicando. Porque se me ha... A ver. A ver. Valentino Villuz. A ver. Linda Mariposa de la Mariposa. La Hada de las Mariposas. ¿Cuándo más usamos mayúsculas, Valentina? Al empezar a escribir. Al empezar a escribir. Al empezar a escribir no solamente oraciones, sino alguna lectura, algún cuento, algún texto. También empiezo a escribir con mayúsculas. Muy bien, Valentina. Gracias. Y que también se escribe en tu mayúscula. ¿Perdón? Dime, Dafne. Se escribe en tu mayúscula cuando ponen los dos puntos. Después de los puntos también. Después de un punto seguido, un punto aparte también. Escribo con letra más yúscula. Muy bien. A ver. Voy a ir preguntando. ¿Qué es lo que se ha puesto aquí? Ay, disculpe. Soy Keisha. ¿Yo tengo que crear la oración? ¿Usted la va a hacer? Sí, cada uno. No. Creamos. Ustedes crean sus oraciones. ¿Ya? Ya. Vamos a crear. Vamos a crear las oraciones. Ustedes solos. Por eso. Mira, que de mi oración. A ver, un momentito, Yamil. Te voy a ubicar para poder verte. Ya y me puedas leer bien. Yamil, te voy a dar un consejo. No levantes mucho tu voz, porque se escucha muy distorsionado y se escucha feíto. ¿Ya? Y levanta la voz. Entonces, con la voz. Ya terminé. Disculpa, pero ya terminé mi oración. Ya. Ya eres de sombra araña. Un momentito. Un momentito, Yamil, porque te tengo que ubicar. Quiero verte. Acá estás ya. Ahí está. Ahora sí te veo de Spider-Man. Ya y Yamil. Las mariposas son muy bonitas. Muy bien. Entonces, esa es la primera oración. ¿Ya? Seguimos con la segunda oración. Todos van a crear sus oraciones. Sí, y a comer, también ver. Con los personajes del cuento. A ver. Siguiente. Ahora, número dos. Con flores y con niños. Dos y tres. Con flores y con niños. Vamos a formar oraciones con los personajes de nuestro cuento de la mariposa sin alas. ¿Ya? Mis, ¿cuál era el primero? El primero era una mariposa. ¿Y tenemos que dibujar? Sí, dibujamos. Estamos dibujando. La actividad dice, dibuja. La actividad dice, dibuja y forma una oración. ¿Ya? Luana, no te preocupes porque tú también puedes crear tu mariposa. Tú dibujas una mariposa y no necesariamente tiene que ser igual que la mía. Cada una de nosotros tenemos una creatividad, tenemos una imaginación. ¿Ya? Entonces, tú puedes crear tu mariposa y puedes colorearla del color que a ti te gusta. Del color que a ti más te gusta, puedes pintar tu mariposa. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser igual que lo que yo estoy haciendo. Sí, 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 sí. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Coloreen, desarrollen, expresen sus sentimientos, sus emociones. ¿Y eso no puedo hacer una otra hoja? Por acá no me llaman. Por supuesto, su imaginación, su creatividad cada niño. ¿Ya? A ver. A ver. Entonces, ya vamos. Tres dibujitos. A ver, Gael Juárez, ¿cuál es tu primera oración? Dígame. ¿Qué escribió con mariposa? ¿Qué escribió con mariposa? ¿Lea? La mariposa es linda. La mariposa es linda. Muy bien. ¿Yohan, qué escribió? ¿Yohan, cuál fue su primera oración? ¿Ya formaste tu oración con mariposa? ¿O aún no? Ya. Dime, entonces, listo, debía no terminar ya. Te vuelvo a llamar, ¿ya? Hola. Ya, te vuelvo a llamar. ¿Mis, cuántas oraciones tiene que ser? Una, una. Todavía estamos una, 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 una. Hemos hecho... Ya hicieron con mariposa. Ahora nos toca hacer con flores y con niños. ¿Ya? Siomar asegura, ¿ya formaste su oración? No pases tan rápido. No puedo escribir tan rápido. No puedo escribir tan rápido. Ya. Siomar asegura, ¿ya escribiste su oración? Siomar asegura en Chimán, ¿ya? Léeme la oración que has formado. La mariposa tiene alas. Muy bien. No te olvides que al inicio con mayúscula y al final, ¿qué le colocamos? Punto. Punto. Ok, muy bien. A ver. A ver, Raciel, ¿has formado tu oración? Raciel Mendoza Chávez. A ver, lee. ¿Qué oración has formado con mariposa? Te escucho. A ver. Lee lo que has escrito. ¿Has formado tu oración con mariposa? ¿O todavía? La mariposa es muy cansada, se echó a la flor. Muy bien, muy bien, muy bien, Raciel. Gracias por tu participación. Todos los dibujitos los pintan, ¿ya? Al final con mayúscula, al inicio con mayúscula y al final con el punto. Ok, muy bien, Raciel. A ver, ¿quién más está por acá? Acá tengo una alumnita nueva, a ver, también. Mamita de Emily Sánchez también está ahí, señora. Ah, ¿y dónde está la alumna? Ahí está escribiendo, está usando su pizarra. Excelente, muy bien. Ella escribe ahí, creo, y después lo pasa a su cuaderno, ¿ya? ¿No? Me parece que así trabaja. Muy bien. ¿Y la tres de qué dibujo? Niños, niños. La tres son niños. Son niños, niños. Los niños, los niños están en el parque. Los niños atrapan la mariposa. Los niños rompen la sala de las mariposas. Los niños persiguen a las mariposas. ¿Y la tres de qué dibujo? A ver, ¿qué más me falta participar por acá? Gael, ya me participó. Ariadna. Luana Chupita Guerra, ¿me escuchas? Sí. No te veo. Pero no los veo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los puedo ver? A Luana, a Gael, a Mendoza. A ver. Ya me participé. ¡Bis! ¡Bis! ¡Bis, Blani! Dime. Tenemos que crear nuestras propósitos y oraciones, pero hasta la oración cinco. Sí, ustedes solos. Ustedes solos, 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 hasta la oración cinco. A ver, María José, ¿qué oración has formado? Las flores son de colores. Muy bien, las flores son de colores. Muy bien. Brisei, ¿qué oración has formado? Lea su oración. ¡Bis! No, hasta el tres. Ya, acá tenemos dos más, mira. Con parque y con sol. Son cinco oraciones que vamos a formar. Ponle su nombre, escríbelo y ya lo formas después. ¿Ya? Con calma. Y ya te puedes retirar. Tienes permiso. ¿Para qué? Ya, de nada. A ver, ¿dónde me quedé? Con Brisei. A ver, Brisei. Ya se me fue Brisei. Brisei, mil disculpas. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá está, Brisei. Ya, mi amor, ya. Ya veo. Léeme lo que has formado, hijita. Acá te veo, acá estás. Con tu hincha de flores. Te veo y te escucho. Niña, juega con la mariposa. Los niños juegan con la mariposa. Muy bien. Dani, ¿qué oración has formado? Lea su oración que ha formado. Quiero que leas. La mariposa tiene alas moradas. La mariposa tiene alas moradas. Muy bien. Juan Rodrigo Guayuas, una oración. Las mariposas tienen muchos colores. Las mariposas tienen muchos colores. Jimena Cáxia. La mariposa es linda. La mariposa es linda. Muy bien. Dales Camarín, ¿qué has formado? A ver, léeme una de tus oraciones. La mariposa es de colores. La mariposa es de colores. Te felicito. Muy bonito ayer tu video que me has mandado, ¿eh? Muy bonito está. Gracias, Miss. Muy bien. De nada. A ver, Dafne. Una oración que formaste. La mariposa es presumida, sí, porque presumía lo que ella era, como era, y a sus demás compañeras las menopreciaban, ¿no? No debemos de ser como la mariposa ni ser presumida. Debemos de estar felices y contentos con lo que somos, como somos y lo que tenemos. A ver, Jimena Llavarrena, ¿otra oración, léeme? El parque es muy divertido. El parque es muy divertido. Muy bien. Gracias. Luciana Saavedra, a ver, ¿qué ha formado? Las flores son de colores. Las flores son de colores. Muy bien. Las flores son de colores. ¿Qué más me falta participar? A ver, Camilo, a ver, ¿una oración que has formado? La mariposa es bonita. La mariposa es bonita. Muy bien, Camilo. Felicitaciones. Ya, Johan, ¿ahora sí ya habrás formado una oración? Porque me dijiste hace un momento que aún no. La mariposa se quedó sin alas. La mariposa se quedó sin alas. Muy bien. Mamá. Rodrigo Quintana, ¿ya me participó? ¿Sí? ¿Qué es el número cuatro? A ver, a ver, a ver, a ver. El número cuatro, acá está. El número cuatro es parque. Y el número cinco es el sol, 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 solcito. Caliéntame un poquito por hoy y por mañana, por toda la semana. Retroceda hasta la flor. A ver, retrocedemos. Aquí están. Son flores. Tú puedes dibujar tus flores según tu creatividad, tu imaginación, desarrolla, expresa del color que tú desees, porque tenemos muchas flores de colores. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Quién más me falta decir su oración? Raciel también ya lo dijo. Cadí, Jalía. ¿Alguien falta decir su oración? ¡Alberto! ¿Cómo me voy a olvidar de Alberto? A ver, espérate, Alberto, porque tengo que... Aquí estás, Alberto. A ver, Alberto. ¿Qué has hecho o qué has formado? El parque es grande. El parque es grande. Muy bien, Alberto. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos formando cinco oraciones. Recordamos. Mariposa. Flores. No tengo nada con el parque. Parque y sol. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me decías, María José Besada? No tengo nada con los niños. ¿No tienes nada de...? De los niños que son en el parque. ¿De los niños? ¿No tienes oración con niños? No. Y después que seguí de la flor, seguí era... Los niños juegan en el parque. Los niños atrapan las mariposas. Los niños rompen la sala de las mariposas. Gracias. Tenemos que dejarlas volar, ya. Tenemos que dejarlas volar. Tenemos que dejarlas ser libres. Mariposa. Mariposa es bonita. Mariposa es bonita. Mariposa es bonita. Mariposa es bonita. A mí no me sacó, Emily. Perdón, perdón. A mí no me sacó, Emily. Emily, Emily. A ver, Emily, un momentito. A ver. Sí. Ya, Emily. A ver, tu oración, Emily. La mariposa es bonita. Voy a en el parque. La mariposa es bonita. Muy bien. Rodigo Quintana, ¿usted? ¿Mis? Quiero que me digas qué oración has escrito. Todas. Ya, a ver, léeme una de las que tú quieras. La mariposa es muy linda. La mariposa es muy linda. Muy bien. ¿Alguien más falta decirme su oración, por favor? Valentino Villuz, ¿me dijiste tu oración? No, Miss. Ya, te escucho, Valentina. Escoge tu oración que quieras decirme. La mariposa es bonita. La mariposa es bonita. Muy bien, Valentina, que el día de hoy, como dijo nuestra directora, es el hada de las mariposas, porque está de blanco. Muy bien. ¿Alguien más falta por ahí? Participar. Todos participaron. Yo, Keisha. Keisha. ¿Cómo me voy a olvidar de Keisha, carambas? Muy bien, Keisha Saldarria Castro. A ver, léeme la oración que tú deseas. Las flores son coloridas. Las flores, las flores son coloridas, ¿no? Correcto, muy bien. Las flores son coloridas. Muy bien, entonces, hemos formado, estamos formando oraciones con personajes, con lugares del cuento, de nuestra lectura de hoy, de la mariposa sin alas. Muy bien. A ver, son cinco oraciones. Ustedes pueden crear mariposas, flores, niños, parque y sol. Me quedan la cuatro y el cinco. Ya, muy bien. Sigue, sigue, María José. Tú puedes. Tú puedes. Ya termina ahora y ya no tienes nada que hacer, porque hasta ahí nomás nos vamos a quedar hoy en el quinto. Dime, amiga Dabne. Te quiero decir mi tercera oración. A ver, amiga Dabne, dime tu tercera oración. Los niños estaban abriendo las alas de las mariposas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito, Dabne. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ha venido también. Buenas tardes. Sí, estoy viendo a Brisei. Gracias, Dabne, a ver. A ver, visualizó a Brisei. Sí, ya la estoy visualizando. Miren, niños, hoy ha venido también. A ver, a ver, media vuelta. Ay, una mariquita, una mariquita ha venido el día de hoy. Miren, qué linda que está Brisei. A ver, a ver, señora más, inclinera, vemos, ahí está, ahí está excelente. Muy bien, Brisei, miren, tenemos un personaje más de nuestra primavera. Ha venido nuestra amiga Brisei que está representando a la mariquita. A ver, modele, modele aquí con ustedes, nuestra amiga Brisei, con sus alitas rojas y negras, su traje de mariquita. ¡Qué bonita! ¿Y, Lenny, cuáles son las dos últimas? Dabne, un momentito, por favor, porque estoy, a ver, estoy conversando con tu amiguita Brisei. Brisei, cuéntame, ¿te has comprado, quién te compró tu traje, tu vestuario? Mi mamá. Ay, está muy bonito, muy bonito está. Cuídalo mucho, ¿ya? Ese es para tu cuento, ¿no? Sí. Ya, muy bien, ahora me vas a pasar la foto. ¡Cállate a la mariquita! Milo, pasamos de horas, son las dos y diez. Ya, muy bien, muy bien, Brisei, ¿te vas a tomar una foto? ¡Cuáles son las últimas! A ver, Dabne, lo siento mucho, pero te voy a silenciar hasta el próximo año. Dabne, un momentito, por favor, Dabne, ahorita te voy a... Hemos quedado que tienen que respetar cuando estoy conversando con algún compañerito o alguna compañerita. Ya, Dabne, no te preocupes, no me voy a quedar toda la mañana aquí con Brisei. Estoy felicitando, la tengo que ver, la me está mostrando. Le estoy diciendo que se va a tomar una foto y tu video me lo vas a mandar. ¿Hijita? ¿Ya? Muy bien, a ver, muy bien. A ver, Sofía, me falta también decir, Sofía, me falta decir tu oración. A ver, Sofía. Sí, mi. Léeme alguna de tus oraciones, hijita linda. Las flores viven en el jardín. Las flores viven en el jardín. Muy bien, Sofía, gracias. A ver, amiga Dabne, ahora sí, Dabne. ¿Cuál es el problema contigo, Dabne? A ver, a ver, ¿dónde estás, Dabne? Ahora sí. Ya hemos indicado que tenemos que ser un poquito más de pacientes cuando estamos conversando con algún niño o alguna niña. No interrumpir, ¿ya? A ver, Dabne, cuéntame, ¿qué pasó, hijita? ¿Qué tenemos que hacer en los dos últimos? A ver, acá tenemos mariposa, flores y niños. Y las dos últimas son el parque y el sol. Y nada más. Y se terminó nuestra clase de hoy. ¿Ya, Dabne? Yasmín. Ya, ok, Dabne, escúchame. Cuando estoy conversando con un amiguito, con una amiguita, no se puede interrumpir. Tienes que esperar que yo termine y ahí te voy a atender, ¿ya, mi amor? ¿Sí? Yasmín. Ya, Dabne, todos los días lo digo. Ya, muy bien, ahora sí. Muy bien, mis niños, entonces, ya ahora sí, nos vamos, nos vamos, porque ya estamos con la hora. Nos vamos, mañana es día jueves, tenemos un curso, si no me equivoco, nueve y media, creo. Revisemos nuestro horario, es el segundo horario que estamos trabajando, con calma, con paciencia, con tiempo, ingresemos. Ya saben que yo estoy diez minutos, diez minutitos antes de la hora para poder ver bien si estamos bien conectados, si de repente me demoro o algo nos falta. Ya, muy bien, niños, entonces, felicitaciones, felicitaciones a todos, a la mariquita, a las mariposas, al arbolito, al león, ¿quién más estaba por ahí? ¿Quién más? Las flores, las flores, muy bien, Cadija, muy bien, qué bonita se ha vestido el día de hoy. María José Besada, Prissey, quienes se han representado, Luana Benacio, Keisha Zaldarriaga, Luana, sí, muy bien, Juan Rodrigo también, Alberto también, que se ha vestido de árbol, Cadija de una hermosa mariposa, Valentina de Hada de las Mariposas, porque está de blanco, y los demás niños ya me mandarán sus videítos más tarde, ¿ya? Muy bien, niños, entonces, bienvenido, Raciel, Raciel nuevamente, bienvenido, hijito lindo, te espero el día de mañana. ¿Cómo ya va? Dime, dime, Sofía. ¿Me puedes volver a poner la imagen del sol y del parque? A ver, a ver, vamos a ponerte, vamos a compartirte otra vez la imagen. Ahora, aquí está Sofía, Sofía Jardín Jiménez, aquí está la imagen, ¿ahora sí? Está la imagen, ¿ahora sí? Muy bien, muy bien, niños, entonces, ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Y ahora sí, mañana te esperamos. Bienvenido, 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 hasta mañana. A ordenar mis cosas, a lavarse las manitos, hasta mañana, hasta mañana, ya nos vamos, ya nos vamos. A lavarse las manitos, hasta mañana, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. A lavarse escolar es acomodar en el lugar correspondiente, a lavarse las manos antes de almorzar, antes de consumir nuestros alimentos. Muy bien, mis niños, hasta mañana, cuídense mucho, cuídense mucho, chao, Raciel, y chao a todos, a todos, a todos, a todos. Ah, Spider-Man también, Yamil, que hoy ha venido de Spider-Man, Yamil, que ha venido de Spider-Man, muy bien. Y María Madrena también, a todos, a todos, han estado lindos, hermosos, muy bien, hasta mañana, niños. Anderenararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar